La Verdad Cuando vengas para el centro camina mirando al suelo Arrastrando los fangullos y arrimada la pared Como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo Pues si no dicen los giles que te han echado a perder Si ves unos guantes patito, rajale A un par de polainas, rajale también A esos sobre todos con catorce ojales No le des bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen líneas Y en vez de bigotes son una espinel Atenti pebeta, seguí mi consejo Yo soy sarro viejo y te quiero bien Abajate la pollera por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí Comprate un corce de hierro con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín Toma leche con vainilla y chocolate con churros Aunque estés en el momento propiamente del vermut Después comprate un bufoso y cachando al primer turro Por amores contrariados le haces perder la salud Si ves unos guantes patito, rajale A un par de polainas, rajale también A esos sobre todos con catorce ojales No le des bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen líneas Y en vez de bigotes son una espinel Atenti pebeta, seguí mi consejo Yo soy sarro viejo y te quiero bien